Con visitas restringidas, tranquilo, dormido y entubado, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Black Jonas Point, que según el reporte médico emitido esta mañana, informa que el artista no ha grabado su situación, por lo que no requerirá una operación quirúrgica que se había anunciado. Por el momento no va a requerir de una cirugía, pero lo van a inmovilizar para que se pueda recuperar. 5 de septiembre, 4 a.m., salgo de la disco a mi PM con dos panas atrás y mi colega al frente, el Remy Martin me puso demente, así yo cruzo el puente y Joga me decía que le de suave que largo sentía por la ignorancia mía, no me puse el cinturón y yo iba rápido como un cañón. De camino a casa, encima del elevado, una patana se quedó de lado, yo también hice un lado y el carro resbalaba, chocaba, perdí conciencia y algo me pasaba. Luego el carro dio de frente, mi gente, salí volando en el cristal del frente, sufríme un accidente, yo inconsciente, porque con un muro me partí la frente. Nata se paró, me levantó, sin fuerza me cargó y hasta el Darío me llevó. Joga llamó a mami, ella gritó, se hincó rápido, ella a Cristo le decía que qué pasaba, que ella me amaba, que ella también sería si a su hijo le faltaba. Luego el accidente fue un peso en mi alma y en mi vida me di cuenta que solo Cristo salva. Hoy Señor yo te doy gracias, por darme la oportunidad de sentirte una vez más en mí. Hoy Señor yo te doy gracias, por derramar tu bendición. Hoy Señor yo te doy gracias, porque tú eres el Rey de Reyes. Hoy Señor yo te doy gracias, gracias, gracias Señor. En transe, Dios me dijo que descanse, que yo iba a estar seguro donde el malo no me alcance, porque casi el mundo entero estaba orando, rezando, mis fanáticos estaban llorando. Si hablaba, si hablaba, algún medio difamaba, yo seguí en el camino a mí, mi Dios no me faltaba. Mis seguidores llegaron con el barbú y hacían sus oraciones en la plaza de la salud, gracias a los doctores, a los y la enfermera.